por el segundo round vamos a enseñarle al warrior no se fue acabado al Dios con el PC yo papu dale eso no la recagué atrás, para atrás, para atrás, para atrás el tiene el power no pasa nada, no pasa nada ok, ¿dónde estás papu? ¿dónde estás? a ver si puede regalar, funciona vamos a ver ya lo vi acá abajo papu empece como papu, a ver uy uy largué para atrás, para atrás, para atrás otra, para atrás, para atrás ee, ee, ee come on boy, come on boy WTF? ok, voy a salir la otra voy a salir la otra no salí que va a salir mi baliz? que va a tener mis bols? ha 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 ok vamos a recuperarnos para atrás, para atrás, para atrás, corre se tapó por allá, sí que se tapó por acá 2 minutos de tiempo, ¿por qué? ¡Ah, sí! ¡Eso, Reku! ¡Dónde sale, dónde sale! ¿Están listos para la recuperación? ¡Maldición! ¡Oh! ¡Qué buena onda! Ok, no tardó en morir ¡Maldición! ¡Hay que torearlo, hay que torearlo! ¡Qué más lejos para acá! ¡Suscríbete! ¡Maldición! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Qué maldita tiene! Ok, con esto para matarlo. Una vez más. O tal vez no. ¿Qué? ¿Ya se ríe? ¡Eh, aquí estoy, guerrero! ¡Ay, Dios! ¡Seis! ¡Diez segundos! ¡Ataca abajo! ¡Oh, no! ¡Y así se gana! ¡Y amo, papus! ¡Y amo, papus! Bueno, pues al guerrero ya le gustó perder. Vamos a... ¡Ah! ¡Ah! Ok, él va por la... No, no va por... ¡Ay, ay, ay! ¡Me atoro! ¡Ahora este! ¡Qué tal! ¡Ja, ja, ja! ¡Tutututututu! ¡Tutututun! ¡Guyá! 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 ¡El guerrero! ¡Ya salió! ¡Ya salió! Miren qué puntería Perdón, qué mala puntería Me pongo aquí ¿Dónde estás barrio? Y ahora me pongo acá Y ahora 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 acá ¡Venga!